José Figueres Ferrer se levantó en armas contra el gobierno de turno en 1948 y al triunfar decidió convertir a Costa Rica en el primer estado sin ejército del continente americano. Después de vencer en la revolución, Figueres determinó la eliminación del ejército y entregó el poder a quien había ganado las elecciones en 1948. Posteriormente, condujo al país en otras dos ocasiones. Bienvenidos. Hijo de migrantes catalanes, Don Pepe, apelativo que fue bautizado por los mismos costarricenses, nació el 25 de septiembre de 1906 en la ciudad de San Ramón. Ávido, intelectual y autor de numerosos libros, fue conocido por sus connacionales por su carácter enérgico y obstinado. Fue un pequeño finquero e industrial de fibras, vivió en el exilio en El Salvador y México y también fundó el Pacto del Caribe, que pretendía poner un óvice a las dictaduras de la región. Figueres se alzó en armas en 1948, cuando las elecciones fueron anuladas en Costa Rica. Líder de la triunfante revolución por la libertad del sufragio, Figueres asumió el mando de una junta de gobierno transitoria, que a los 18 meses entregó el poder a Utilio Ulate, el ganador de los últimos comicios. Sectores conservadores del país centroamericano vaticinaron que Figueres dejaría sin efecto la legislación social implantada por el régimen anterior, y pues, al contrario, Don Pepe impulsó esta progresión social con una modernización institucional que fue reflejada en la Constitución de 1949 y en la Segunda República. Figueres y sus seguidores dieron vida a otro sistema político que creó un Estado interventor de democracia social, como lo definió el mismo Caudillo, en los marcos de un socialismo democrático. Este sistema fomentó obras de infraestructura, electrificación, telecomunicaciones, salud y educación, y llevó a Costa Rica a figurar entre los países con mejores índices de desarrollo humano. Como pocos, tuvo un claro instinto político, y como figura pública y sobre todo política, el Caudillo fue para muchos un ejemplar demócrata, socialista y revolucionario, y a contrapelo, para otros, fue autoritario y anticomunista. A partir de 1990, año en que murió Figueres, el sistema que implementó fue presa de un furioso ataque neoliberal, al igual que muchos países de América Latina. Por el mismo derrotero, fue desmantelado por los últimos gobiernos, incluso el de su propio hijo, José María Figueres Solcen. ¡Hasta la próxima!